¡Qué buena pinta tiene esa perola, ¿verdad? Bueno, antes vamos a Montilla. Hemos visitado ahí una empresa familiar que produce 5 millones de kilos de papas fritas y lo hacen de manera tradicional, como lo hacían en los años 60 en la churrería que tenían en el centro del pueblo. Ahora, esta segunda generación de la familia sigue friendo las papas en un perol, pero, ¿saben ustedes? Es que lo exportan a medio Europa. Al año, esta empresa montillana trabaja 5 millones de kilos de patatas. ¿Lo han oído bien? 5 millones de kilos. Empezamos ahora a recolectar, a guardar en cámara, porque a partir de octubre ya no hay patatas hasta que empieza Francia. ¿Cuántos kilos de patatas podéis almacenar aquí a diario? Nosotros almacenamos alrededor de 600 toneladas y tenemos contratadas 5 millones de kilos para el año. El perol tradicional ha dado paso a este perol industrial y ¿qué es lo que se pretende? Que esa patata tenga el sabor auténtico de churrería. Su padre Antonio empezó esto en el año 69 con muy poquita cosa, unas freiturías, sus empleados, sus manos y su trabajo. Su trabajo. Con un perol antiguo de estos que para sacar las patatas las sacaban con espumadera. No era como ahora que salen automáticos. Lo que pasa es que lo que es la fritura son clásicas. Son frituras clásicas con aceite de girasol, sal y nada más. Ningún conservante ni nada. Ah, sí. El control de calidad en esta empresa es muy exigente. Aquí tenemos las que se despechan y estas las que sí pasan en este control. Vamos a enseñarlo. ¿Por qué? ¿Esta es por qué no? Pues esta porque han perdido el frito y salen más oscuras. Entonces el cliente cree que están sobre fritas y entonces las desechamos para quedarnos con las buenas. Germilia, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? Bueno, yo ahora mismo llevo seis meses, pero ya he estado antes trabajando. Es un lugar de comer. Viene muy bien este jornal, ¿verdad? Sí, muy bien, claro. Para una familia le viene estupendo. Nuestro pico de producción es en verano y hemos aumentado un 20%. ¿Dónde va vuestra patata? ¿A nivel nacional? A toda España y aparte de Holanda, Alemania y Bélgica. Para intentar que no salga el menos polvo posible de la harina. Intentar frenarla un poco y de aquí toco también un poquito la temperatura que tiene. Y como se suele decir, el secreto está en la masa y es que a esta empresa también se le distingue por su elaboración de regañas. ¿Qué es lo importante para que salga buena ahí en su punto? Lo importante es saber dosificar las cosas y echárselas a su tiempo y tener mucha paciencia que es la madre de la ciencia. ¿Y la espalda qué dices? Y la espalda también duele un poco desde luego, claro. Pero bueno, eso se arregla sacando el producto en condiciones y bueno. Y se quitan los dólares de cintura, se quitan los dólares de todo. Hay que estar pendiente de la masa, si se rompen los hilos, ponerlo, pendiente de las latas, que no vaya nada de pelotes y pendiente de todo. Aquí está, observa. ¿Esta, por ejemplo, que es integral o que tiene? No, esto es con anjolín. En un día podemos elaborar toda esta producción de picos. Es bastante, bastante exagerado, ¿no? Tenemos tres turnos diarios, tres turnos que cubren las 24 horas. ¿No paran las máquinas? No, lo único que se para es el domingo a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para hacer mantenimiento. ¿Tu padre ahora, cuando pasea por esta fábrica con 55 empleados? Mi padre disfruta. Te echa la mano toda la cabeza. Mi padre disfruta, disfruta por aquí paseando y además yo cuando lo veo disfruto también.